Música Bienvenidos exploradores de lo desconocido Estamos aquí en una nueva iteración de nuestro programa llamado Un Encuentro Cercano Como siempre me acompaña mi copiloto en esta travesía hacia lo desconocido Sandra Bichio Sandra, ¿cómo estás? Hola, todo bien, acá preparada para contactarnos al desconocido Sandra, ¿nos podés recordar nuestras redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en YouTube e Instagram como MakeOfficeTag Hoy tenemos mucha información y una entrevista que los va a dejar helados Ya volvemos Música Las mejores casas y locales En Cabildo 500 La tasación más responsable En Cabildo 500 Los mejores pisos y departamentos En Cabildo 500 El mayor compromiso profesional En Cabildo 500 Cabildo 500 Los negocios inmobiliarios con final feliz Bienvenidos de vuelta Sandra, ¿alguna actividad sospechosa que has avistado esta semana? Sí, vi luces muy extrañas en el cielo cerca del aeropuerto de Rosario Increíble, realmente están entre nosotros Amigos, estamos viviendo realmente en una nueva era Primero, el gobierno de Estados Unidos declasifica documentos secretos probando la existencia de naves espaciales ante un mundo atónico En México, restos momificados de razas alienígenas Son mostrados ante una sociedad totalmente shockeada Restos que, si ustedes nos siguen desde hace bastante tiempo Sabrán que son los restos de la raza Enanis Raza alienígena que, junto con los Anunnakis Estaban en una guerra intergaláctica En una civilización que, por desgracia, ya ha desaparecido Es por eso que yo he denominado a esta nueva era como la era del contacto Y para mantener ese compromiso con la realidad Tenemos, como un ojo en el cielo, a nuestro móvil Ernesto Paquito Para mostrarnos si podemos hacer contacto con una nave extraterrestre Lo vemos Tito, Tito, ¿estamos filmando? Así es, Rodolfo, estamos acá en la Plaza San Martín Como todos los días, hace tres meses que venimos Estamos con mucho optimismo de encontrar un objeto valor no identificado Más conocido como OVNI, señor, señora, en tu casa Estamos con mucho optimismo y lo presento en el aire Volvemos con ustedes al canal de estudio Bien, tenemos con nosotros a Rumina Zurdini Una pobre transeúnte de la vida que, lamentablemente, se ha encontrado ante una abducción extraterrestre Romina, muchas gracias por haber venido y por tu coraje en dar tu testimonio Primero, gracias a ustedes por haberme invitado para poder decir lo que me pasó Bien, contanos cómo fue el suceso Mirá, el otro día, más o menos cerca de las 11 de la noche Salí de mi casa a pasear mi perrito y de paso poder comprarme un alfajor que tenía hambre Y de repente sentí una luz blanca y sentí que estaba siendo absorbida por esa luz Y después me desvanecí Bien, lo que estás describiendo es un claro ejemplo de abducción reptiliana Tenés suerte de seguir con vida La verdad que sí, tuve suerte Decinos las descripciones físicas de tus atacantes ¿Pudiste ver sus rasgos? ¿Tenían armas? ¿Tenían herramientas quirúrgicas? ¿Te hablaban a través de telepatía? Vos sabés que no te puedo decir absolutamente nada Porque estaba tan nerviosa que me desvanecí Pero sobre todo lo único que pensaba era mi perrito Estaba muy, muy preocupada por mi perrito que había quedado en la calle solo Entonces, vos nos estás diciendo que viviste un secuestro extraterrestre Pero no pudiste ver a los extraterrestres No, lamentablemente no los pude ver Sandra, ¿alguna pregunta para nuestra invitada? Sí ¿De qué clase hay? Un canichetoy Claro Tiene sentido Tiene mucho sentido Romina, muchas gracias por habernos dado tu testimonio Nosotros vamos a una tanda y ya volvemos con el final de un encuentro cercano Las mejores casas y locales Cabildo 500 La tasación más responsable Cabildo 500 Los mejores pisos y departamentos Cabildo 500 El mayor compromiso profesional Cabildo 500 Cabildo 500 Negocios inmobiliarios con final feliz Amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy Pero aún quedan muchos misterios por develar Acompañado como siempre por mi copiloto Sandra Aviccio Sandra, muchas gracias No, por favor, muchas gracias a vos Mantenganse sintonizados a nuestras redes Donde vamos a seguir buscando la verdad Y vamos a continuar con este programa En busca de un encuentro cercano Gracias Mantenganse sintonizados a nuestras redes Mantenganse sintonizados a nuestras redes Fuerza Mantenganse sintonizados a nuestras redes